Mi amor, me he hecho la pregunta, ¿a qué saben los labios de alguien enamorado? Solo gracias a ti conocí la respuesta y aprendí que hay una pregunta que aunque sea difícil de responder, te puede cambiar la vida, gracias por todo, los buenos momentos a mi lado. Te llevo en lo más profundo de mi alma, allá donde nadie puede encontrarte, porque siempre para mí fuiste y siempre para mí serás el amor de mi vida. Nuestras manos tocándose bajo la luz de los primeros rayos del sol, es lo más parecido a la puerta del paraíso que haya existido. Aunque no te lo creas, solo con tu sonrisa ya te atocaste todo mi mundo. Hay imágenes que nunca se olvidan, hay gestos que no tienen precio. A veces nos damos cuenta demasiado tarde, de que solo la persona correcta puede salvarlos de la situación más destroza. Si en cambio escogemos estar al lado de una persona destroza, acabaremos siempre en una situación absurda. Amémonos tanto cuanto yo te amé, ámame toda la vida, esta y las que vengan, porque solo estamos y en la tierra nos convertimos. Me enamoré de tus ojos, primero luego de tu mirada, pero ahora que conozco el delirio, tu alma nunca más podía vivir sin ella, cuando algo dulce te invade y te envuelve adicto. A mí te amo, mi amor, eres mi vida, serás el fuego del pecado que arde en tu boca, será mi delirio mañanero en el cálido abrazo de un esquinal, será la semilla de mi nueva vida. Arráncame un cintín de sonrisa, haz que el sol no se ponga nunca como los viejos imperios de ultramar. Quisiera ser el humo que acarice tus labios, el pensamiento, espesamente, pero como quien no quiere las cosas, para luego convertirme en el olor que impregna lentamente tu cuerpo. Te amo, y te amaré por siempre, mi amor. Y te amaré por siempre, mi amor. y te amaré por siempre, mi amor, y te amaré por siempre, y tú y tuhado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!